Sí, venimos jugando buenos partidos con Independiente, empatamos en Quito y creo que lo hicimos bien. De ahí le ganamos a Liga en casa y el último partido jugamos con Aucas, Copa Ecuador y también quedamos 0-0. Nos peoron vencer, luego perdimos en penales. Pero bueno, hoy con Fuerza María creo que no fue el mejor de nuestros partidos. La cancha no nos ayudó mucho, la verdad es que Fuerza María no es un mal equipo. Me parece que el problema que tienen, lo saben todos, es estructural, pero tiene buenos jugadores. Uno no puede venir a regalarse acá, entonces hicimos un partido inteligente, hemos jugado una serie de partidos. Como le digo, no fue el mejor, pero lo importante es llevarnos los tres puntos a casa. Lo que hicimos fue tratar de defendernos bien, cuidar el serio y saber que en algún momento podíamos marcar. Sí, como le marqué, venimos jugando buenos partidos, tenemos un proceso largo, que los dirigentes han tenido mucha paciencia. Eso ha sido bueno, han esperado, han invertido y bueno, ahora estamos viendo algunos resultados. Pero estamos lejos aún de lo que buscamos, esperamos podernos meter entre los ocho. Para nosotros era importante hoy entrar en la zona de los equipos que tienen 20 puntos, porque ya lo vemos todo mucho más cerca. Entonces, bueno, estamos ahí y bueno, a partir de ahora pensar en lo que se nos viene el día sábado con Almedo. Bueno, no, está bien, el tema es que Chávez está jugando bien, que es en el puesto de él y hemos decidido desde algunos partidos jugar con dos puntas y nos ha ido bien. Entonces, está esperando su oportunidad, está entrenando bien, ha entrado todos los partidos, menos el de hoy y estoy seguro que cuando le toque la va a aprovechar. Gracias. 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 Gracias.